Frente a la Cruz Blanca que une a Coahuila y Durango en el vado del río Nazas, ofrecieron una misa para pedir lluvias en la comarca lagunera. Asistieron sacerdotes tanto de la diócesis de Gómez Palacio como la de Torreón. Con mucha fe y devoción pidieron a San Isidro Labrador, santo patrono de los agricultores, su intercesión ante Dios para que envíe la lluvia a la comarca lagunera y por fin puedan darle fin o mitigar al menos el tema de la sequía que está en Ciernes en nuestra región. Rolando Guevara. La tarde de este lunes la diócesis de Gómez Palacio y de Torreón se congregaron en el lecho del Padre Nazas para orar por la lluvia ante la sequía que ha marcado a la región. Con la presencia de más de 300 feligreses y la participación de sacerdote de ambas diócesis, cerca de las seis de la tarde bajo la Cruz de la Paz, el obispo de la diócesis de la Laguna de Durango, Jorge Luis Estrada Solórzano, ofició la Santa Misa. La palabra de la Iglesia. Pues sí, a petición de mucha gente que recuerda que esta misa ya se había realizado en otros momentos y pues poniéndonos en la confianza de Dios para que provea de las lluvias necesarias para todos los agricultores y todas las necesidades que tenemos aquí en la Dios. Me cayó una granizadita por ahí, pero pues a lo mejor ahorita se llena y nos mojamos. Estrada Solórzano señaló que la intención es pedir por el Espíritu Santo y la caída de la lluvia, sobre todo para quienes viven de la ganadería y la agricultura. No, no, claro que no. Además fue muy local, ¿verdad? Y lo que hace falta es que haya suficiente agua para, sobre todo para las siembres. Yo estuve, fui a Mazatlán e incluso el salto se ve todo seco, seco. Me tocó ver algunos conatos de incendio, en fin, o sea, sí es algo urgente. Por último, Monseñor explicó la ausencia del obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa Beltrán, quien debido a otros compromisos con motivo de la celebración de San Isidro Labrador, tuvo que hacer presencia en algunas parroquias de aquel vecino municipio. Con imágenes de Milton Juárez. Informo para Telediario, Rolando Guevara.